Estamos en el Complejo San Martín, donde hay gente, por supuesto, detenida, presa, cumpliendo condena efectiva. Y este es el sector B. Vamos a ingresar, si es que nos permite el oficial. Muy amable, muchas gracias. Porque aquí dentro, la obra de Walter, esta acción solidaria, este entrenador solidario, continúa dos veces por semana, de forma gratuita, aquí dentro, dándole, brindándole apoyo, contención, inclusión y clases a los chicos que están aquí presos. Buenos días. Walter, bueno, recién pasaba la nota, el reportaje, y la gente todavía se pregunta, ¿hay más? ¿Cómo? Hay más. Y da clases en una cárcel. Sí, sí, hace ya mucho tiempo que venimos acá a colaborar con unos muchachos, de la unidad 46, 48. Así que bueno, acá, contento trabajando con los muchachos. Cuando llegás todos los días que venís aquí a entrenar, a la cárcel, ¿qué es la primera sensación? ¿Qué es lo primero que se te ocurre, que te viene a la cabeza? Me imagino la primera vez que llegaste. ¿Cómo tomaste esa decisión? Sí, no, la primera vez fue complicado. Bueno, son cosas nuevas y bueno, uno no sabe cómo es el tema, ¿no? Pero bueno, me adapté rápido. Como te comenté en otra nota, hay muchos chicos de mi barrio, yo me crié más o menos en un ambiente parecido, tal vez si nunca estuve detenido, pero sé el vocabulario que ellos manejan y por eso nos conectamos, nos llevamos a conectar bien y nos entendemos. Me decías que todos tus amigos de la infancia o están muertos o están presos. ¿Parte de eso es la decisión que has tomado de brindar clases aquí? Sí, sí, también te comenté el otro día, muchos amigos, mi propio hermano, otros familiares se encuentran detenidos en unidades penitenciarias y bueno, yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de que el Señor me llevó por otro camino, ¿no? Y bueno, acá estoy colaborando en lo que puedo. ¿Y de forma gratuita? Sí, sí, de forma gratuita. ¿No pedís un solo peso o no te dan un solo peso? No, no me dan y si me lo quieren dar no lo quiero. O sea, el trabajo de la cárcel para mí es muy importante y lo hago... Preséntame a los chicos que te acompañan, que están aquí, que son detenidos, que están cumpliendo condena. Hablaba hace un rato con uno de ellos, que le quedan seis meses para salir en libertad. Cristian, bueno, Rodrigo, son todos chicos. Juan, todos chicos que hace rato que están conmigo. Bueno, va a sonar la campana, a ver chicos, vengan. Tiempo. Acérquense, Rodrigo, Cristian, acérquense. Vení, ¿cómo estás? Bueno, contame, ¿cómo es esto de que les brinden clases adentro de la cárcel? Para nosotros es una satisfacción de poder estar adentro de una unidad penitenciaria y poder recrearlo, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecido con las autoridades por darles la oportunidad.